guau para ver equipo más allá un tanque ok a ver si con estas las tres cajas en el blog por eso no necesita pero bueno no es dos cajas y una en el sapo a mí creo que la renta más no sé si le habrán cambiado creo que renta más o se sigue haciendo así si no como lo huele talidad necesito zoneo para casa para cosechar ok yo odio lo de la q se la tiras al campeón como tal y si se mueve rápidamente no le das el jean es el único counter personal que tengo en esta vida de todos los jean bueno el 80% de los jean me estompean guau las muertes o bueno bueno mal ha gasto también todo así que dentro que cabe ha hecho bien paikai el flash justo al final si, si no lo ha dado cuidad la que se va dad pero nos tocan siempre suports que no veas como tocan los huevos A este le ibas a perder A ver, tío, de verdad No, tío Es Jin, tío, de verdad, no puedo con ese personaje A mí me lo ha dicho y lo va a nevar Es bueno Es que qué pesado, chaval La virgen El puto Gil tenían aún Si no, se lo mataba No, está haciendo bien Y nosotras muy malas, tío A la saco, tío No le viste, estaba mirando al móvil Yo todavía no meto una mierda Mira Puta torre Hay infierno por todas partes Eso es, te he salvado La frontera es imprevisible Y yo también Cuida con Pyke Ahí viene, tío De verdad, tío Me estoy, me estoy enfermando Jejeje Wow, bueno, claro Saco también Pule sus cojones También al saquete Las da todas, tío, este tío Van a aliviar, ¿no? Sí, eso van a intentar Ten cuidado Y al final muero yo Me cago en mi puta madre Y yo ahora ¿Habado el panteón? Sí, no, doble, doble Sí, sí Bueno, tengo dos assist Eso me gusta Acabemos con esto Que mi amante es un demonio Buena forma de avivar la relación Uh, se juega ni fallo al este Qué pena Pero bueno Creo que se lo hacen Saco, venga Buah, el flash, tío Riven 9 No, 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 no ¿Qué te parece Kishanté? No sé Que está tocho Está fuerte Qué grande No sé No lo he visto en Ingame Sí que es top Pero ya está Ten cuidado Para ver Ya Pero yo no soy cinco Joder Uno más A la mierda No No te meto No te meto en el curar Hostia, hasta la palla ya Ya, tío Me la has pegado ya Estaba bien Hasta ahora mismo Me va a tocar Flashar, ¿verdad? Uh-huh Hostia, puta, tío Que también tiene flash ahora, tío Buah, qué tilt, tío Me estoy pillando, eh No A ver, ese spike ¿De dónde cojones sale, tío? Buah No te están dejando ni subir de nivel, tío Ya Ten cuidado, no se hacen, no se hacen Hostia, puta, tío No, es que le suena toda la palla, tío Pero si he hecho flash ¿Cómo me ha matado ahí? Asesinado doble enemigo Ha muerto un enemigo Los ángeles siempre se levantan Mirisi, un saludo Nada del reguero de Harner Ni puta idea Hacía años le dijeron que lo iban a hacer A un chico esperando Se había anunciado antes del deducir Muchísimo antes Ya hace tres años decían Vamos a hacer un reguero de Harner No sé cuándo Pero lo haremos No sé Creo que se les ha olvidado Estoy empollado, tío No digo nada Estoy jugando ya mal Muy mal Nada, tranquilo A ver si rompe ya nuestra torre Y me voy de línea Y voy para hacer cosas Va la ulti de Pantala Mierda Y mira mid Ahí está lento Ahí está Que pesado Por favor Bueno, tira la R No se puede, tío No se puede, tío Nos queda estar bajo torre sin movernos Sin más Si freese a línea No movernos Ya, pero el problema es que Ahora ya es tarde Ya Si no, vete Y ya me quedo ahí abajo Si la gente legendaria Bueno, huevo La de Skarner Yo la tengo Es bestial Vale Vale, aquí el mía Te tranquilo Ya te cargalo, papi Si, tu pingame Si, no puedo hacer nada Yo soy un dummy Maravill Centinella Mira lo que has hecho El oeste ha cambiado A ver si se acuerda De cómo luchar Yo nivel 6, tío Qué mierda Estoy súper atrás ahora Acabo de pillar el 7 O sea que ahora mismo Me he matado con la R Vale, la ha fallado Y ha fallado eso también Vale Que estaban arriba Pyke ahora sí Pero antes no estaba Pyke Vale, perfecto Bueno, que todo sea por Sí, hice Hice bien Volviéndome Ahora justo Eh, what Cuánto le dura en la puta R Y aún la tenía Buah, tío No te sabes el cambio De Olaf, ¿no? No ¿Qué cambio? Olaf, mientras que esté en combate La R es infinita Le tiro a la W Justo más o menos Taimeando, digo Más o menos Para cuando haga efecto A mi W Ya se le quito a la R Una mierda Bueno, aquí palmo ya Vinieron Gin con casi dos objetos Yo todavía no tengo ni el legendario Yo sí Ay, señor Ah, no, yo no Toda la aguja Desde luego Y que Y me la Si te pillas Sí ¿A qué esperar Shaco, tío? Ni puta idea No tenía Q No tenía Q A Pandeno hay que seguirle Sí, sí, sí Por eso He seguido yo Si no Ni de coña Sabía que era un puto suicidio eso Va, va Katarina Y los dais Ya, estoy muerto Cuidado Como no, sabes Es que llego Venga a un mi Y está Chat, estoy muy chinado Así que lo siento Si insulto Y empiezo a ragear demasiado Ya Qué pillada Joder Y no tengo asist Fuck off O sea, Panteón Confío en él Sí, sí Yo Hola Ya está Estoy neado Vale Joder Ha tardado un huevo En venir Joder Es que Ha tardado muchísimo Ha tardado muchísimo En venir, tío Se ha dado toda la vuelta, tío Qué pena Vale Es algo que se lo hace Vale, nice Bueno Ha sido worth it Vale Está bien Sí Sí Bueno Mira Mira Sí, no Es que En vez de ir por un lado Ha ido justo por abajo del todo Mucho farm No, no, no Quédate al farm de canteo De vuelta De vuelta Este Bueno Me da igual Buah Bueno Me da mal que me ha hecho La No Ahí yo no hago nada Nada No, a mí Te llegaré al corazón La Pues irme Prepa Hay que meter presión aquí Que si no la rompen Buah La voy a tener más oplanta Perfecto Qué buena Qué buena Joder 0-8 Que voy, tío Pero Wow Qué asco Me estoy dando Ahora mismo No había dado ni cuenta De mi score ¿Sabes? Hostia Joder Puta pa' ahí Macho lo había de imposible Joder Poco muy bien Esa nota Si, ahora que se No la he echado Bastante Buah Katarina Imagino que se estará subiendo Es muy probable Riven está ya por aquí Ah, venga No Ahí quieta, tía Déjame en paz A ver si os vais a meter de hostia A ver si os vais a meter de hostia Puta love Puta love con la vuelta R de los huevos Qué asco me da Kat Es que No puedo hacer nada contra Kat No tengo ninguna manera de stunearla Ni nada Solo la W Y sigue saltando Así que Pantino buenas No Vete, vete Te mata Hombre Ahí va con cosecha oscura Claro, claro 100 Uy, qué buena Va a morir Va a morir Se llevó el shutdown Por lo menos Le dio bastante oros Seguramente Se están haciendo mierda De esa Tengo la R Ya lo pasa Jin se ha llevado Mildur Cuidate, tu R no hace daño a Buah, tío Un poco a ver si lo robo Ya, ya lo te he visto A un puto segundito Venga, ahí se queda nada Tu puta madre Qué asco Qué suerte tienen, tío H8 HP No quería saber Los HP Me amarga más Espera, uso el pollo Excuse me, tío No me lo creo Joder, la R De patito Venga, hasta luego Vale Pues, varón Sí Voy a guardear Toda esta zona Va a ir K El oeste ya cambió A ver si se acuerda De cómo luchar Drikken 24 Panteón, vamos hasta la muerte Pues, dragón Cuidado Cuidado Vale, el saco la va a cagar Que te apuestas Vale, pues no Me la mando Qué buena esa Nice Abejita ¿Qué hora sí es del Drey? Bien Ok Bueno, yo Me voy a comprar Hala, Eclipse Nice Hay que conmigo Que te subo Coño Bueno, estabas en defensa, ¿no? O si perdías esta A la mierda, ¿no? No, no Bajé en la anterior O sea, bajé hace dos partidas Ah Ganamos la anterior Así que si ganamos esta Subo Ok Vamos, en esta me la vais a tener que ganar O sea Traque, traque Vale, mato el minion Un momento Me gustaría guardar aquí Pero Podría haber tirado ulti Pero Lo prefiero Si, yo igual Vamos a tirar los dos ulti Y matábamos a Pyke Habría sido bastante worth Piensa que tenemos balón Bueno Quitarnos a uno Cuidado porque aquí te van a ir a por ti A full ahora Si, Panteo se va yo también Sanjuani está en modo ¿Qué queremos? Pushear Cuando queremos Pushear Sin más Nada Entonces a por Sanjuani Voy a intentar salvarla con la herra A ver si Para que aguante un poco más Total Y murió A ver si podemos tirar Por nueve kata Uh Ya están rajeándose Si luego es el mental Why? Eso es lo mejor Hay que jugar con la psique De hecho yo no por ser cabrón Pero yo muchas veces Cuando juego en bot Con mi duo Cada vez que les matamos Y tal Vamos diciéndole Easy Easy Y nos vamos al middleware Le escribimos Y decimos Lo siento por tu bot No es muy easy Y tal la razón Entonces se pican Y etc Claro Venga tú Ya no Tío Que no tenía el red No 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 Digo ya La asociación Que me estaba dando A la torre Si Estando yo Ya fuera de rango Y sin tener el red Guardaría ahí Pero así que me lo va a romper Ahora con la lenta El oráculo Así que Cuidado que está solo Te voy para aquí ¿Ves? Antes cazaba monstruos Y ahora Bueno También Yo voy con el El papi Pante Sí, sí Se tiene que estar Sintiendo agobiado Ya Un arma enorme Para una C Enorme Uh Buenísimo Murió R Está tanqueándose en Juani Pero por qué te vas en Juani Déjala ese especial Madre mía Tío Único tanque que hay Déjala Ese especial Ay señor Mira Todos a por la kill Todos a por la kill Yo hago ambas Yo Mientras voy quitando la torre Me voy moviendo hacia la kill Vale La stuneo 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 Vale Y hizo flash Si un Juani ha dicho ¿Qué? Que me coges Me tiro Ahora está La ha matado Cuidado Me gustaría ir a comprar Por aportar algo más Te he salvado Le he salvado a saco Con la cura De la Q Yo creo No La torre ya está ¿Qué haces? Ay Ay ¿Qué haces? Que aún hemos ganado Está ganadísimo A ver Digo Pues intento llevarme una kill Qué asco que doy Un poquito Sí Creo que Dejo de jugar Ya por hoy Madre mía Tremendo panteo En esta partida No sé La titularé Algo respecto A ti Y a tus plays Pondré el mejor Varus Del juego Y un XB Qué tilteo Me ha metido Dúo Con el No Con el mejor Varus Y West Yo lo veo Ascenso Señor Por favor Bueno chicos Me quedo en Ah ¿Qué coño? ¿Es una oro? ¿Por qué? Pues si está en 40 Ah de puta madre Pues mira estoy en oro Hola Hijo puta Pero ya has terminado Las placements No Sí justamente hoy Las 10 La última Estaba a 40 PL En plan tenía 40 PL En plata 1 40 PL Y la última victoria Pues no sé Me han puesto Un oro 4 25 PL O sea De lo bien que lo he hecho Y delante lo mereces Por guapo Esa es Jajaja